Desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento Palaciego, a través de la Oficina Municipal de Vivienda, se ofrecerá toda la información y asesoramiento necesarios sobre esta convocatoria de ayudas al alquiler a aquellas personas que quieran y puedan solicitarlas. Podrán ser beneficiarias las personas especialmente vulnerables como consecuencia de ser víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar o con otras circunstancias de especial vulnerabilidad. En cuanto a los requisitos, se debe presentar la acreditación de pertenecer a algunos de los colectivos antecitados, además de ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual o tener atribuido este derecho por resolución judicial o convenio regulador ratificado. La renta arrendaticia de la vivienda, alojamiento o solución habitacional, objeto del contrato de arrendamiento, deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales. La vivienda cuyo alquiler se subvenciona debe estar destinada a residencia habitual y permanente. Los solicitantes deben estar empadronados en Andalucía o acreditar, mediante certificado de la policía local, su establecimiento en la zona de más de un año de antigüedad. Además, no podrá ser beneficiaria de estas ayudas la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad de convivencia cuando sea propietaria o usufrutuaria de alguna vivienda en España. No supone el incumplimiento de este requisito el que la propiedad o el derecho sobre la vivienda se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento y recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma o cuando siendo titulares de una vivienda acredite la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia. No podrá ser beneficiaria de ayudas al alquiler cuando la persona arrendadora de la vivienda sea una administración pública o empresa pública, cuando tenga relación de parentesco en primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o sea su socio o partícipe. Serán conceptos subvencionables la renta arrendaticia de la vivienda y los gastos de comunidad con un máximo de 200 euros mensuales. El periodo subvencionable será el comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de este mismo año. El importe total de la subvención a solicitar no deberá ser superior a 6.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y será de un mes contado. En caso de que se produzca el agotamiento del crédito asignado a esta convocatoria, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se dará por finalizado dicho plazo. El procedimiento para la concesión se iniciará a solicitud de la persona interesada y se tramitará siguiendo el orden correlativo de entrada en el registro de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de cada provincia y hasta el límite de la consignación presupuestaria. Las solicitudes, que irán dirigidas a la persona titular de dicha delegación en la provincia en la que esté ubicada la vivienda objeto del contrato de arrendamiento, se podrán presentar bien de manera telemática o bien en el registro del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. El formulario de solicitud, anexo 1, se presentará junto al documento que acredite pertenecer a alguno de los grupos de población señalados.